Porque el alma se vacía Como el cántaro en la nube El amor acaba Porque suave se desliza Como sombra la caricia El amor acaba Porque el sentimiento es humo Y ceniza la palabra El amor acaba Porque el corazón de darse Llega un día que se parte El amor acaba Porque se vuelven cadenas Lo que fueron cintas blancas El amor acaba Porque llega a ser rutina La caricia más divina Porque grietas Porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre Que hasta la belleza cansa El amor acaba La caricia más divina La caricia más divina El amor acaba Porque mueren Porque mueren los deseos El amor acaba El amor acaba La caricia más divina